Bueno, pues en el vídeo de hoy lo que vamos a mirar es lo nuevo que se nos ha venido a Starpad, ¿vale? Ya nos han metido una publicación con un vídeo bastante interesante, porque la gente se pone un poquillo nerviosa. Bueno, vamos a verlo y lo analizamos y buscamos todos esos códigos posibles que haya por ahí. Vale, la gente está ahí pasándoselo bien, está bailando y de repente algo pasa que la gente se vuelve loca. Bueno, se ven ahí como unas estrellas, ¿no? Como, bueno, no sabría cómo llamarlo. No, a ver, se ven ahí como unos destellos de algo. No sé, a lo mejor la ulti de alguien, de algún brawl, no sé. Ya empiezan a salir números nada más empezar ese vídeo. Son esos códigos que tenemos que buscar, que bueno, algunos se ven claros. Vamos a empezar, vamos a darle el pause y empezamos. Lentillo, 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 lentillo. Mira, ahí ya tenemos uno. Es que incluso, a ver, yo creo que siempre es el mismo código, diría yo, ¿eh? A ver, son 4, 1, ¿no? Yo lo voy a apuntar en mi libreta. 1, 2, 3, 4, creo. 4, 1, 9, 5, 1, 8, 1, 7, 12. Ahí irá todo. 11 del 11 del 95, las 6 y 17 con 12 segundos. Supongo yo que será eso. Bueno, pues nos vamos al juego y a ver qué nos enseña ese pedazo de código. Vamos allá. Nos metemos aquí. Nos vamos al tiempo. Metemos ese código de 11 del 11, del 95, las 6 y 17, 16. ¿Vale? Y a ver lo que nos enseña. No nos deja. Ay, es que no he puesto 12, he puesto 16. A lo último. Y no me había avisado. 12, 18. Vale, ahora sí lo hemos puesto bien, tío. Vamos a ver. Vamos a entrar. Bueno, a ver qué vídeo nos suelta. Ahí está ese poco, tío. Como estábamos esperando. Bueno, pasa alguien por ahí, ¿no? Invisible. Bueno, que explota la guitarra, tío. Es la guitarra de poco, tío. Es león con las gemas. Vamos a verlo. A ver. Pause. No sé. Uy. No sé. No, tía. Le damos para atrás, tío. No. Ostras, tío. No lo veo, eh. No lo pillo a ese poco. A ese león que diga. Es león, ¿no? León con la gema, ¿no? Pero se le cae. ¿Qué? Hola. Oh, tío. Lo tengo que ver de nuevo. Ah, se la deja donde le echan el dinero por estar. O se le cae. Oh, con la vez sigue tocando la guitarra. Y la guitarra, fíjate, le está allí. O qué pega, máquina. Qué bueno, tío. Qué bueno. Bueno, desde esa cámara se ve muy bien, ¿no? Desde esa cámara se ve God. Oh, tío. Yo es que no soy capaz de... Vamos a poner esta cámara. Mejor. Ahí, 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 ahí. Oh, tío. Qué guapo. Es el destello que estábamos hablando antes. Qué chulo, tío. Quiero poner... Esa, esa, esa. Ahí está. Ahí se ve perfectamente, tío. No creo que se le caiga, ¿eh? Yo creo que se lo deja a Drede, tío. Yo creo que se lo deja a Drede. Si tocando por aquí... No ha aparecido ahora también aquí un calendario, ¿vale? Que no podemos hacer nada. No podemos tocarlo. Una libretilla aquí que tampoco... Ese teléfono y bueno, lo de la pantalla y el libro. Y el libro, pues, como veis ahí, Rick, 11 del 11 del 95. Y... Tendríamos que traducir a ver lo que pone ahí. Nota personal. Postúlate para ser... Para ese trabajo de seguridad en la pared cuando llegue a casa. Eso es lo que dice la nota. Aquí está todo tranquilo ahora mismo. Lo único, el registro ese. Además, es de noche. Está todo cerrado. Aunque se vea alguien por ahí, pero está... Esa farola encendía. Las recreativas están vacías. La entrada... Pues está muy tranquila. Se ve el guardia ahí al final. Y es, pues, gente de mantenimiento de limpieza la que está en Start Park ahora mismo. Espero que os haya gustado todo esto que hemos visto. Y estaros atentos para más información.